Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos a Vanessa Córdoba, arquera del equipo Deportivo Cali, que ya jugó recientemente torneo internacional, inclusive se salió reconocida de ese partido de la final frente a Atlético Meneiro. Nos alegra Vanessa saludarla, bienvenida. Muchas gracias, ¿no? Y feliz y encantada de volver a mi país y poder llegar a un equipo como el Deportivo Cali. Bueno, recorrido internacional, ¿verdad? Antes de llegar a este Deportivo Cali. Sí, hice mi carrera educativa con beca deportiva en Estados Unidos. Llegué, jugué con Santa Fe, equidad, me fui a jugar a España, volví, me fui para México a los Gallos de Querétaro y ahora en el Deportivo Cali. ¿Tuvo mucho que ver, Oscar, con que usted escogiera la posición de arquera o de pronto le gustó otra posición dentro del fútbol? No, tuvo bastante que ver. El arco nunca realmente fue mi opción o mi elección hasta los 16 que me lo propuso. La verdad, ni lo había considerado. No porque no fuera para mí, sino porque no lo veía como algo propio y me la jugué y aquí estamos. ¿Pero qué posición le llamaba la atención? No jugaba fútbol. Me ofendía que me preguntaran si jugaba fútbol porque esa era la posición, el trabajo de mi papá. Yo no tenía nada que ver. Yo era voleibolista y jinete. En el colegio, aquí es donde uno arranca a jugar alguna disciplina, ahí fue, voleibol fue lo que platicó. Voleibol y equitación-salto. Ah, qué bueno. La equitación es un deporte muy bonito. ¿Y cómo fuese crecer, pues con Oscar, que todo el mundo sabe, pues la historia, el legado que nos dejó Oscar como arquero, ¿cómo fuese crecer viendo a su papá triunfando no solamente en Colombia, sino en el exterior? Fue muy lindo. Creo que es muy valioso poder ver cómo la gente en el país lo quiere, lo recuerda hoy en día. Obviamente sufrimos mucho. Familiares de arqueros o arqueras saben a lo que me refiero. Bueno, fue una carrera muy bonita, muy exitosa y nos permitió disfrutar mucho. ¿Tiene cositas de su papá? En la final, por el saque, nos acordamos cómo sacaba a Oscar Córdoba y en el penal, como aguanta, en el último que le dio precisamente el título, ¿son cositas que vio de Oscar o que él mismo le enseñó, le aconsejó? Las tres cosas. Creo que muchas cosas sí las aprendí viendo, me gustaba mucho acompañarlo a entrenar y ya luego cuando comencé a practicar, habían cosas que él me decía, ¿y eso quién te lo enseñó? Que no sé, me lo vi, lo copié y así otras se van trabajando, pero creo que es un poquito de todo. ¿Y de las arqueras del mundo, con cuál te identificas? Me gusta mucho, fue mi gran referente Hope Solo, que ya hoy está retirada, que eso es mamá de dos, pero su carrera deportiva me marcó, me leí su libro como cinco veces, porque es un atleta 100%, incluso es de las que dices, si eres la número en la cancha, lo tienes que hacer en todo en tu vida, en la educación, a nivel público, en tu alimentación, tienes que ser la mejor. Y creo que eso falta mucho en el deporte, nos blindamos dentro del estereotipo, que es muy cómodo decir, es que soy solamente deportista. No, 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 venga, esto conlleva otras responsabilidades, y ella lo tenía muy claro. ¿Y en Colombia? En Colombia no, pues cuando arranqué estaba Sandra Sepúlveda, que además luego tuve la fortuna de compartir con ella en selección, también marcó un gran momento para el arco aquí en Colombia, luego con Cata, pero ya entramos un poco más a la par, pero no, con todas, Cata y Tapia también lo vienen haciendo muy bien, me gusta ver que todo el mundo al final se vuelve un profesor, o una profesora para uno. Bueno, Vanessa, se está abriendo el fútbol, ustedes mismas, a pulso, se están abriendo el campo, porque infortunadamente, por ejemplo, no tienen liga profesional en este semestre, y es como el pago que se les da a través de los dirigentes de Di Mayor, no premiando las coronaligas, están metidas en todos los mundiales, las damas, de Ñapa, los olímpicos, ¿qué está faltando para que les paren como más bolas a nivel dirigencial? Visión y gestión, creo que es bastante sencillo, el interés de lo público y privado, está claro, es evidente, sobre todo el público, pero cada vez nos enteramos, de verdad, desde el sector privado ha habido mucho interés, pero cuando no tienes un proyecto de liga montado, es muy difícil que alguien decida invertir, así que cuando se haga un proyecto de liga, y se plantea una gestión correspondiente al nivel que necesita el fútbol femenino, van a cambiar las cosas. Pero ya hay como otra óptica, ¿Ya hay como un punto de partida que esto mejore, el fútbol femenino? Me gustaría creer que sí, pero hoy hay liga, no, entonces no está tan diferente. Bueno Vanessa, ya hablemos de lo que se viene, fútbol internacional, Copa Libertadores. Bueno, estamos muy emocionadas, yo creo que el grupo que tenemos se presta para grandes oportunidades, me emociona mucho el partido con Corinthians, yo creo que este es el partido que todo el mundo quiere jugar, pero toca un milímetro por día, como me gusta decir, hay que avanzar un milímetro por día, un minuto por partido, y un partido a la vez, así que pues nada, con cabeza fría, a recuperarnos un poco de esta copa, que también fue bastante desgastante, sirvió un montón, sin duda eso sí toma mucho desde lo físico y lo mental, pero no, ahorita nos espera una semana larguita en Bogotá, para prepararnos en altura y llegar a tope. ¿Y con Oscar conversa seguido? ¿Cuál fue el último consejo, por ejemplo, que le dio su papá? El que más me repite es que lo disfrute, yo sufro mucho la posición del arco, se me ríe, incluso para el clásico, que fue mi debut con el Cali, sí me dijo como que, hoy no solamente vas a estar tú en el arco, vamos a ser dos, yo dije, ¿cómo así? Y en los demás partidos, entonces solamente estoy yo, solo porque es clásico, pero no, él simplemente me dice que lo disfrute, en el mano a mano que me acueste, que quizás fue algo que pude haber hecho distinto en el tercer gol, pero nada, al final que lo disfrute. Vanessa, muchísimas gracias, auguramos mucho suerte. Muchas gracias a ustedes por cubrir el fútbol femenino. Vanessa Córdoba, el Logros para Contar. ¡Gracias!